El príncipe Harry da un desgarrador testimonio. ¿Qué dijo? Mucha sorpresa ha causado el prólogo de un libro que Harry escribió para niños que han perdido a sus padres por COVID-19, en donde detalló cómo le afectó la muerte de su madre, Diana de Gales. En parte, el prólogo lee. Cuando era un niño, perdí a mi madre. En ese momento no quería creerlo o aceptarlo, y dejó un enorme vacío dentro de mí. En otro orden de ideas, nos llegan informes de que la corona inglesa vuelve a sacudirse, ya que la televisión británica planea sacar al aire segmentos de la entrevista de Meghan y Harry con Oprah Winfrey, que no se emitieron al aire. Y, por supuesto, esta noticia devuelve a sacar canas verdes a la reina Isabel. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.